Yo también me estoy llorando Toma, grabame Que salga... No, ya estoy grabando No tiene que dar nada con él Lo voltee más para atrás No hay que llegar a tomarme A un baile o algo Que se da, tío Ah, es un mongol Es un mongol Es un mongol Es un mongol ¿Qué será, tío? Es verdad, tío ¿Qué será eso Michael Jackson, tío? Yo creo que está vivo Y ahora sale de ahí de... De la arena Y empieza ya a cantar Canta, canta A ver ¿Qué será, tío? ¿Qué será, tío?